El corto de la semana Qué bonitas las escaleras mecánicas, qué blanco todo... En fin, perdonad, el corto del que vamos a hablar hoy se titula Laborable. El corto nos cuenta la historia de Miguel y Andrea, dos jóvenes desconocidos que se conocen en una estación de metro tras haber perdido el último tren de la noche. Entonces se ven obligados a compartir la vuelta a casa. ¿Qué pasa? Que este acercamiento va a hacer que estrechen lazos y vínculos de forma que sus vidas cambiarán ligeramente. Laborable nace como un trabajo de prácticas del tercer curso de la SCAC, la Escuela de Cine de Barcelona, donde estudiaba el propio director, con lo cual esto significa que el 90% aproximadamente de los integrantes del equipo son alumnos de la escuela. El guión fue escrito en un mes por el propio director y los diálogos del mismo eran transcritos de los diálogos que se producían en los ensayos del rodaje, que prácticamente era casi todo improvisado por los propios actores, que solamente tenían unas escaletas, unas pautas para seguir. El rodaje transcurrió en un fin de semana, fue totalmente nocturno y su presupuesto rondó los 300 euros. Pero ojo, que esto no ha sido ninguna desventaja, ningún inconveniente, porque el corto está funcionando muy bien en muchos festivales e incluso ha ganado el premio al mejor corto del jurado en nuestro Donosquino. En cuanto a referencias, pues la primera que nos viene a la cabeza es la trilogía de Richard Linklater, Antes de él, del amanecer, del atardecer, del anochecer, con la que tiene en común todo su planteamiento. Una pareja de desconocidos, joven, se conoce y poco a poco van intimando y van estrechando lazos en todo su viaje. Otra referencia, quizá un poco más osada, es Los puentes de Madison, del gran Clint Eastwood, donde podemos ver ese dilema en su parte final del protagonista masculino. Y ya otra más, más cogida con pinzas incluso, es las historias del estilo de enamorados, como Romeo y Julieta, ya que en laborable puede apreciarse, quizá, que los dos protagonistas pertenecen a ámbitos sociales diferentes. Yo nunca me he caído viendo ese arquitecto. La forma de vestir de ambos, ella es arquitecta, él quizá vive en algún suburbio, en la periferia de la ciudad… En fin, es un tipo de historia que hemos visto en películas como Titanic, West Side Story, el diario de Noah… En infinidades. Y una referencia más, es la de los hermanos Dardenne, por la forma de seguir a los personajes, por ver cómo cuentan su historia, algo muy habitual en sus películas. La única canción que se escucha en el corto es Luz Artificial, de Nacho Humbert, que es una canción que el director, mientras escribía el guión, escuchaba una y otra vez. Entonces, se puso en contacto con Nacho Humbert y con la productora, y estos, de forma totalmente altruista, decidieron incluir la canción en el corto. En el papel de Andrea tenemos a Liliana Pérez, una actriz catalana que se está labrando una buena carrera, con numerosos cortos y con películas de bajo presupuesto en su filmografía. El director decidió escogerla en el casting debido a la cercanía, a la intimidad, al buen feeling que tenía con su partener masculino, Toujours Argeric. Este actor no había actuado prácticamente nunca, hasta que conoció al director en uno de sus videoclips de hip hop. Sin duda una naturalidad patente que le ha hecho merecedor del premio al mejor actor en nuestro pasado Don Osquino. El director Alejandro Marín es un malagueño que acaba de finalizar sus estudios en la SCAC, donde además de Laborable ha realizado un par de cortos más. Uno de ellos, titulado Esto nos separa, incluso comparte planteamiento y actor con Laborable. Pero ya que estás aquí, espérate aquí. En definitiva, a pesar de que es un corto que no busca la complejidad, lo que busca es la complicidad y nos invita a acompañar a sus personajes principales en su viaje de vuelta a casa. Nos vemos en Don Osquino.